Cultura entretenida presenta, Acerca del Cielo, Aristóteles, Libro II, 1 Perfección del Cielo. A partir, pues, de lo expuesto puede uno tener la certeza de que el cielo en su conjunto ni ha sido engendrado ni puede ser destruido, como algunos dicen, sino que es uno y eterno, sin que su duración total tenga principio ni fin, y tiene y contiene en sí mismo la infinitud del tiempo, también a través de la opinión de los que lo describen de manera distinta y lo pretenden engendrado. Pues si cabe que sea de ese modo y, en cambio, no del modo que aquellos dicen que ha sido engendrado, entonces esto daría también un gran peso a la creencia en su inmortalidad y eternidad. Por ello es bueno convencerse de la verdad de nuestras antiguas y más tradicionales concepciones, a saber, que hay algo inmortal y divino entre las cosas dotadas de movimiento, movimiento de tal naturaleza que no tiene límite, sino que él es más bien el límite de las demás cosas. En efecto, el límite pertenece a las cosas que engloban, y este, que es perfecto, engloba a las cosas que tienen un límite y un cese, sin que él tenga principio ni fin alguno, sino que es incesante a lo largo del tiempo infinito, a la vez que es la causa del comienzo de otros y el punto en que éstos se detienen. Los antiguos asignaron a los dioses el cielo y el lugar superior, porque era lo único e inmortal. Ahora bien, la presente exposición constata que es incorruptible e ingenerable, así como que es insensible a toda contrariedad propia de la existencia mortal y, además de eso, libre de penalidades por no necesitar de ninguna fuerza ajena que lo reprima impidiéndole desplazarse de aquel otro modo que sería natural en él. En efecto, todo lo que semejante estará sujeto a sufrimiento, tanto más cuanto más eterno sea, y no será partícipe del más noble estado. Por ello tampoco hay que dar crédito al mito de los antiguos, que dicen que la subsistencia del cielo depende de un tal atlas. En efecto, los que compusieron esta narración parecen tener la misma concepción que los más recientes, pues, de los cuerpos de arriba como si todos tuvieran peso y fueran de tierra, conjeturaron para él míticamente de una necesidad animada. No hay, pues, que concebirlo de esa manera ni como si, adquiriendo merced al torbellino un movimiento más rápido que el propio de su peso, se mantuviera todavía después de tanto tiempo, tal como dice Empédocles. Pero tampoco es razonable que permanezca eternamente forzado por un alma, pues semejante vida no puede estar para el alma libre de penas y llena de ventura. En efecto, será necesario, al producirse su movimiento a la fuerza, si ella mueve y lo mueve de manera continua, pese a ser propio del cuerpo primero desplazarse de otra manera, que carezca de reposo y esté privada de todo solás intelectual, ya que ni siquiera lee, al igual que para el alma de los vivientes mortales hay un descanso, el relajamiento del cuerpo que se produce con ocasión del sueño, sino que necesariamente la dominará un destino de icción, eterno e interminable. Pues bien, si es admisible, tal como hemos dicho, que la exposición recién hecha de la traslación primordial sea válida, no sólo será más adecuado concebir así su eternidad, sino que sólo así podremos emitir juicios más acordes con la opinión común acerca de la divinidad. Pero de este tipo de consideraciones baste lo dicho hasta ahora. Puesto que hay algunos que dicen que existe un derecho y un izquierdo del cielo, como los llamados pitagóricos, hay que investigar si es de la manera que ellos dicen o más bien de otra, si es que realmente hay que aplicar al cuerpo del universo estos principios. En efecto, hay que admitir primero y ante todo que, si se dan lo derecho y lo izquierdo, antes se han de dar en ella los principios anteriores. Pues bien, se han hecho las distinciones relativas a dichos principios en los referentes a los movimientos de los animales, por ser propios de la naturaleza de estos. En efecto, en los animales parece darse de manera evidente todo ese tipo de partes, a saber, la derecha y la izquierda, y en unos se dan algunas, mientras que en las plantas se da sólo el arriba y abajo. Ahora bien, si es preciso aplicar también al cielo alguna de tales, será lógico que se dé también en él la primera que se da, como dijimos, en los animales, en efecto, cada una de ellas, que son tres, viene a ser algo así como un principio. Las tres que digo son el arriba y el abajo, el delante y su opuesto, la derecha y la izquierda, pues es lógico que todas estas dimensiones se den en los cuerpos perfectos. Ahora bien, el arriba es el principio de la longitud, la derecha, de la anchura, y el delante, de la profundidad. Pero todavía de otra manera, con arreglo a los movimientos, llamo, en efecto, principios a aquellos de donde parten los movimientos en las cosas que tienen punto. Ahora bien, de arriba parte el crecimiento, de lo la derecha, el local, de delante, el cenarial, pues llamo delante a donde están los sentidos. Por eso no hay que buscar en cada cuerpo el arriba y el abajo, la derecha y la izquierda, el delante y el detrás, sino en todos aquellos que tienen en sí mismos el principio de su movimiento por ser animados. Efectivamente, en ninguno de los inanimados vemos el origen del movimiento, pues unos no se mueven en absoluto, otros se mueven, pero no en todas direcciones de la misma manera, V, G, el fuego, solo hacia arriba, y la tierra, hacia el centro. Pero en estos hablamos de arriba y abajo y de derecha e izquierda refiriéndolos a nosotros mismos. En efecto, o bien con arreglo a nuestra derecha, como los adivinos, o bien por semejanza con nuestra, como la derecha de la estatua, o bien por ocupar la posición contraria, derecho, lo correspondiente a nuestra izquierda, izquierdo, lo correspondiente a nuestra derecha, en ellos mismos. En cambio, no vemos ninguna diferencia, pues si se les da la vuelta, denominaremos al revés lo derecho y lo izquierdo, lo de arriba y lo de abajo, lo de delante y lo de atrás. Por ello podría uno preguntarse, respecto a los pitagóricos, que hablaran solo de dos de estos principios, la derecha y la izquierda, y descuidaran los otros cuatro, pese a no ser menos importantes, pues no hay en absoluto menos diferencia entre el arriba y el abajo y entre el delante y el detrás que entre la derecha y la izquierda en todos los animales. En efecto, estos últimos difieren solo en capacidad, aquellos, en cambio, también en figura, y el arriba y el abajo existen en todos los seres animados por igual, tanto animales como plantas, mientras que la derecha y la izquierda no se dan en las plantas. Además, como quiera que la longitud es anterior a la anchura, si el arriba es el principio de la longitud y la derecha lo es de la anchura, y si el principio de lo anterior es anterior, el arriba será anterior a la derecha en cuanto a la generación, puesto que anterior se dice de muchas maneras. Además de esto, si arriba es de donde el movimiento, la derecha, a partir de donde, y, delante, hacia donde, aún así, el arriba tendrá cierta virtualidad de principio respecto a las demás formas. Por descuidar, pues, los principios más importantes, es justo recriminarles, así como porque creían que estos otros se daban por igual en todas las cosas. Ahora bien, como quiera que hemos determinado anteriormente que en las cosas que poseen un principio de movimiento, se dan tales potencias, y como el cielo es animado y posee un principio de movimiento, está claro que tiene también arriba y abajo y derecha e izquierda. No hay, en efecto, que dudar, por la figura del universo sea esférica, de que una parte de éste sea la derecha y otra la izquierda, aún siendo todas semejantes y moviéndose constantemente, sino que hay que concedirlo como si aquellas cosas en las que existe una diferencia de figura entre derecha e izquierda quedaran envueltas además por una esfera, en efecto, tendrán una diferencia de potencia, pero no lo aparentarán, debido a la homogeneidad de la figura. De igual modo acerca del principio del movimiento, pues aunque nunca tuvo un comienzo, es necesario, sin embargo, que tenga un principio, a partir del cual se habría originado si hubiera empezado a moverse, y por el que se habría puesto de nuevo en movimiento en caso de haberse detenido. Llamo longitud, en él, a la distancia entre los polos, y que uno de los polos es el arriba y el otro el abajo, pues sólo en esos hemisferios apreciamos una diferencia, por no moverse los polos. Asimismo, acostumbramos a llamar los costados del mundo no el arriba y el abajo, sino lo que fuera de los polos, que aquella es la longitud, pues lo transversal es lo que fuera del arriba y el abajo. De los polos, el que aparece sobre nosotros es la parte inferior, y el que nos resulta invisible, la parte superior, pues llamamos derecho de cada cosa aquel de donde parte el movimiento local, ahora bien, el principio de la revolución del cielo es de donde los hortos de los astros, de modo que esa será la derecha, y donde los ocasos, la izquierda. Así, pues, si parte de la derecha y gira hacia la derecha, el polo invisible será necesariamente el arriba, pues si fuera el visible, el movimiento sería hacia la izquierda, cosa que negamos. Está claro, pues, que el polo invisible es el arriba, y los que allí habitan están en el hemisferio superior y hacia la derecha. Nosotros, en cambio, en el inferior y hacia la izquierda, contrariamente a lo que dicen los pitagóricos, pues ellos nos ponen arriba y en la parte derecha, y a los de allá, abajo y en la izquierda. Sin embargo, ocurre lo contrario. Pero respecto de la segunda revolución, es decir, la de los planetas, nosotros estamos en la parte superior y en la derecha. Aquellos, en cambio, en la parte inferior y en la izquierda, pues para estos el principio del movimiento es inverso, por ser contrarias las traslaciones. De modo que resulta que nosotros estamos hacia el principio y aquellos hacia el final. Así, pues, baste lo dicho acerca de las partes con arreglo a las dimensiones y acerca de las distinciones con arreglo al lugar. Puesto que no existe un movimiento circular contrario a movimiento circular, hay que investigar por qué existen múltiples traslaciones, intentando realizar la investigación, aunque sea de lejos. Lejos, por cierto, no en cuanto al lugar, sino más bien en cuanto al que tenemos percepción de muy pocas de las propiedades de aquellas cosas. Hablemos, no obstante, de ello, la causa correspondiente a aquellas hay que buscarla en lo siguiente. Cada una de las cosas que realizan una operación existe en función de operación. Ahora bien, el acto de la divinidad es la inmortalidad, esto es, la vida eterna. De, modo que la divinidad tendrá necesariamente movimiento eterno. Y puesto que el cielo es tal, pues es un cuerpo divino, tiene por ello mismo un cuerpo circular que se mueve siempre en círculo conforme a naturaleza. ¿Por qué? Pues, no todo el cuerpo del cielo es así. Porque alguna del cuerpo que se desplaza en círculo, a saber, la que exactamente en el centro, ha de permanecer quieta. Pero ninguna parte de él puede estar quieta, ni en general ni en el centro. Pues, en tal caso, su movimiento conforme a la naturaleza sería hacia el centro, ahora bien, ¿se mueve naturalmente en círculo? En efecto, su movimiento no sería eterno, pues nada contrario a la naturaleza es eterno. Por otro lado, lo contrario a la naturaleza es posterior a lo conforme a la naturaleza y, en la generación, lo contrario a la naturaleza es una perturbación de lo conforme a la naturaleza. Es necesario, por tanto, que exista la tierra, pues ésta reposa en el centro. Ahora, pues, desde esto por supuesto, más adelante se hará una demostración al respecto. Pero si es necesario que exista la tierra, también lo es que exista el fuego, pues de los contrarios, si uno es por naturaleza, también el otro será necesariamente por naturaleza, si realmente es el contrario, y necesariamente habrá una naturaleza de él, pues la materia de los contrarios es la misma, y la afirmación es anterior a la privación. Pero, ya que existen el fuego y la tierra, es necesario que existan también los cuerpos intermedios de éstos, pues cada uno de los elementos tiene una contrariedad con otro. Demos esto, de momento, por supuesto, y luego intentaremos demostrarlo. Existiendo éstos, es evidente que por fuerza ha de haber generación, al no poder ser ninguno de ellos eterno. En, efecto, los contrarios padecen y actúan recíprocamente y son mutuamente destructivos. Además, no es lógico que sea eterna una cosa móvil cuyo movimiento no pueda por naturaleza ser eterno. Ahora bien, aquellos tienen movimiento. Luego está claro, a partir de esto, que es necesario que haya generación. Y si hay generación, es necesario que haya también algún otro desplazamiento, sea uno o sean varios. Pues bajo la influencia del del todo, los elementos de los cuerpos habrían de comportarse entre sí de la misma manera. Pero de esto se hablará más explícitamente en los que siguen. De momento queda bastante claro por qué razón son varios los cuerpos movidos en círculo, porque es necesario que haya generación, y hay generación solo si hay fuego, y existe este y los otros porque existe la tierra, esta. Por otro lado, es que forzosamente ha de haber algo siempre inmóvil si realmente ha de haber también algo que se mueva siempre. ¿Es necesario que el cielo tenga forma esférica? Pues esta figura es la más adecuada a la entidad y la primera por naturaleza, digamos en general, acerca de las figuras. ¿Cuál es primera? Tanto en las superficies como en los sólidos. Pues bien, toda figura plana es rectilínea o curvilínea, y la rectilínea está delimitada por varias líneas, la curvilínea, en cambio, por una sola. Y puesto que en cada género es anterior por naturaleza lo uno a lo múltiple y lo simple a lo compuesto, la primera de las figuras planas será el círculo. Además, si es perfecto aquello fuera de lo cual no es posible encontrar nada de él, como se ha determinado con anterioridad, y a la recta siempre es posible añadirle algo, pero nunca a la del círculo, es evidente que la que delimita el círculo es perfecta, de modo que, si lo perfecto es anterior a lo imperfecto, también por este motivo será el círculo la primera de las figuras. De igual manera también la esfera de los sólidos, pues sólo ella está delimitada por una única superficie, mientras que los poliedro lo están por varias. En efecto, lo que es el círculo entre las planas, lo es la esfera entre los sólidos. Además, incluso los que descomponen los cuerpos en superficies y los generan a partir de superficies parecen haber testimoniado a favor de estas dos puntos pues la esfera la única que no descomponen, que no tiene más que una superficie. En efecto, la división en superficies no procede del mismo modo que si uno dividiera el todo cortándolo en partes, sino como si lo dividiera en distintos en especie. Queda claro, pues, que la esfera es la primera de las figuras sólidas, y al dar un orden con arreglo a un número, lo más lógico es colocarlas así, el círculo, en correspondencia con el uno, el triángulo, con la diada, puesto que dos rectos. En cambio, si el uno en correspondencia con el triángulo, el círculo no será ya una figura, y puesto que la primera figura del cuerpo primero, y el cuerpo primero es el que en el primer orbe, lo que gira con movimiento circular será esférico, y también lo inmediatamente contigua a aquello, pues lo contigua a lo esférico es esférico, e igualmente los hacia el centro de estos, pues los envueltos por lo esférico y en contacto con ello han de ser por fuerza totalmente esféricos, y los bajo la esfera de los planetas están en contacto con la esfera de encima, de modo que cada uno será, esférico, pues todos están en contacto y son contiguos con las esferas. Además, puesto que es manifiesto y admitido que el universo gira en círculo, y puesto que se ha demostrado que fuera del último orbe no hay vacío ni lugar, también por ésta ha de ser necesariamente esférico. En efecto, si fuera poliédrico, resultaría haber fuera de él lugar, cuerpo y vacío, pues lo poliédrico, al trasladarse en círculo, no ocupa nunca el mismo espacio, sino que donde antes había cuerpo ahora no lo es. Y donde ahora no lo hay lo habrá nuevamente, a causa de la posición alternante de los ángulos. Algo semejante ocurriría tratándose de cualquier otra figura que no tuviera iguales las líneas procedentes del centro, V. G. Una figura lenticular guoboidal, pues en todas ellas resultará haber lugar y vacío fuera de la traslación, por no ocupar el todo siempre el mismo espacio. Además, si la traslación del cielo es la medida de los movimientos, por ser la única continua, regular y eterna, y en cada cosa la medida es lo más pequeño y el movimiento más pequeño es el más rápido, está claro que el movimiento del cielo será el más rápido de todos los movimientos. Ahora bien, de todas las líneas del mismo punto al mismo punto, la circunferencia es la más corta, por otro lado, el movimiento a lo largo de la más corta es el más corto, de modo que, si el cielo se mueve en círculo y lo más rápidamente posible, por fuerza ha de ser esférico, también a partir de los cuerpos situados en tomo al centro puede uno adquirir esta certeza. En efecto, si el agua está en tomo a la tierra, el aire en tomo al agua y el fuego en tomo al aire, también los cuerpos de arriba en la misma disposición, pues, aún no siendo continuos con estos, están en contacto con ellos. Ahora bien, la superficie del agua es esférica y lo continuo con lo esférico, o situado en tomo a lo esférico, necesariamente ha de ser también esférico, de modo que también merced a esto quedará claro que el cielo es esférico. Ahora bien, que la superficie del agua es tal manifiesto para quienes partan del hecho de que es natural para el agua fluir siempre hacia la más cóncava, pero es más cóncavo lo más cercano al centro. Trácense, pues, desde el centro A y aquí unanse mediante B.C. Así, pues, la perpendicular a la base, AD, es menor que las trazadas desde el centro, luego en lugares más cóncavo, de modo que el agua fluirá hacia él de todas partes hasta que se nivele. Ahora bien, la A es igual a la desde el centro, necesariamente, por tanto, el agua llegará hasta las desde el centro, pues entonces se quedará quieta. Ahora bien, la que coincide con las desde el centro es una circunferencia, luego la superficie del agua es esférica, a saber, B.E.C. A partir de esto, pues, resulta evidente que el mundo es esférico y torneado con una precisión tal que no tiene parangón con ninguna cosa salida de la mano ni con nada de lo que aparece ante nuestros ojos, pues ninguna de las cosas de las que está compuesto es capaz de admitir una regularidad y exactitud tal como la naturaleza del cuerpo periférico, pues es evidente que la misma proporción que se da entre el agua y la tierra, se da entre elementos constitutivos, tanto más cuanto más lejos está en punto. Supuesto que sobre una circunferencia es posible moverse en dos sentidos, a saber, partiendo de A, uno hacia B y el otro hacia C, antes se ha dicho que, en definitiva, esos no son contrarios, pero si no es admisible que en las cosas eternas haya nada que ocurra de cualquier manera ni al azar, y el cielo es eterno, así como la traslación circular, ¿por qué motivo se desplaza en uno de los sentidos y no en el otro? Pues es necesario que esto sea un principio o que haya un principio de ello. Pues bien, quizá el intentar hacer aseveraciones firmes sobre ciertas cosas y acerca de todo, sin omitir nada, podría parecer signo de gran ingenuidad o presunción. Sin embargo, no justo echárselo en cara a todos por igual, sino que hay que ver cuál es la causa de lo que dicen y con qué grado de convicción, sumana o más sólida aún. Así, pues, cuando uno se topa con argumentos más constrictivos, debe dar las gracias a sus descubridores, pero ahora se trata de exponer lo que parece claro. En efecto, si la naturaleza siempre realiza la mejor de las posibilidades y al igual que, de las traslaciones en línea recta, la hacia el lugar superior es más digna, pues es más divino el lugar superior que el inferior, y, del mismo modo, la dirigida hacia adelante que la dirigida hacia atrás. Entonces, puesto que tiene derecha e izquierda, tal como se ha dicho antes, también tiene anterior y posterior, y la dificultad expuesta prueba que los tiene. En efecto, esta explicación resuelve la dificultad, pues si se encuentra en el mejor estado posible, esa será también la causa de lo dicho. En efecto, es mejor moverse con un movimiento simple e incesante y hacia más digno. Acerca de su movimiento cabría exponer, después de lo dicho, que es uniforme y no irregular. Digo esto del primer cielo y de la primera traslación, pues en los inferiores se combinan ya más traslaciones para una sola. En efecto, es evidente que, si se moviera de manera no uniforme, habría aceleración, clímax y retardación del, desplazamiento. Pues todo desplazamiento no uniforme tiene retardación, aceleración y clímax. Y el clímax está, bien de donde se parte, bien donde, bien a medio camino, así, por ejemplo, para las con arreglo a la naturaleza hacia el que se desplazan, para las al margen de la naturaleza, de donde parten, para los proyectiles, a medio camino. Pero en la traslación circular no hay un de donde ni un adonde ni un medio. En efecto, no hay en ella principio ni límite ni medio, pues es eterna en el tiempo, vuelta sobre sí misma en longitud y sin solución de continuidad. De modo que, si su traslación no tiene clímax, tampoco tendrá irregularidad, pues la irregularidad surge a causa de la retardación y la aceleración. Además, puesto que toda cosa movida es movida por algo, la irregularidad del movimiento se producirá necesariamente a causa del motor, de lo movido o de ambos. En efecto, si el motor no moviera con la misma fuerza, o si lo movido se alterara y no permaneciera idéntico, o si ambos cambiaran, nada impediría que lo que se mueve lo hiciera sin uniformidad, pero nada de esto puede ocurrir con el cielo. En efecto, se ha demostrado que lo que se mueve es primordial, simple, ingenerable, incorruptible y, en definitiva, inmutable. Y el motor es mucho más lógico que sea así, pues lo primordial impulsor de lo primordial, lo simple, de lo simple, y lo incorruptible e ingenerable, de lo incorruptible e ingenerable. Dado, pues, que lo movido, aún siendo cuerpo, no cambia, tampoco cambiará el motor, que es incorpóreo, de modo que es imposible que la traslación sea irregular. En efecto, si se vuelve irregular, o bien cambia por entero y tan pronto se hace más rápida como vuelve a ser más lenta, o bien cambia en algunas de sus partes. Pues bien, es manifiesto que sus partes no son irregulares, pues ya se habría producido una separación de los astros en la infinitud del tiempo, al moverse unos más a prisa y otros más despacio. Pero no parece que ninguno sufra alteración en cuanto a las distancias. Ahora bien, tampoco cabe que cambie por entero, pues la retardación de una cosa se produce siempre por impotencia, y la impotencia es contraria a la naturaleza. En efecto, las impotencias en los animales son todas contrarias a la naturaleza, como es el caso de la vejez y el debilitamiento. Pues quizá la entera constitución de los animales está formada de tales que difieren en cuanto a sus lugares propios, ninguna de sus partes. En efecto, ocupa su región propia. Así, pues, si en los primeros no existe lo contrario a la naturaleza, pues son simples y sin mezcla, están en su región propia y nada les es contrario, tampoco en ellos impotencia, de modo que tampoco retardación ni aceleración, pues si aceleración, también retardación. Además, es ilógico que durante un tiempo infinito el motor sea impotente y luego, durante otro infinito, sea potente. En efecto, no parece haber nada que sea contrario a la naturaleza durante un tiempo infinito, y la impotencia es contraria a la naturaleza, ni, durante la misma cantidad de tiempo, contrario y conforme a la naturaleza, ni, en general, potente e impotente. Ahora bien, si el movimiento se retarda, necesariamente lo hará durante un tiempo infinito, pero tampoco es posible que se acelere siempre o se retarde siempre, pues el movimiento sería ilimitado e indefinido, y decimos que todo se da a partir de un punto hacia un punto y de manera bien definida. Además, si uno supone que hay un tiempo mínimo por debajo del cual no es posible que el cielo se mueva, de la misma manera, en efecto, que no es posible tocar la cítara ni caminar en cualquier tiempo, sino que hay un tiempo mínimo determinado, para cada acción, con arreglo a que no rebasar, así tampoco es posible que el cielo se mueva en cualquier tiempo, si, pues, esto es verdad, no, habrá siempre una aceleración de la traslación, y si no hay aceleración, tampoco retardación, pues lo mismo ambas y cada una. Si realmente sufre un aumento de velocidad igual o mayor y durante un tiempo ilimitado, solo queda decir, pues, que el movimiento tenga alternativamente una más rápida y otra más lenta, pero esto es totalmente ilógico y semejante a una ficción. Además, es más razonable de estas que no nos pasarían inadvertidas, pues los yuxtapuestos son más fáciles de percibir, que existe, por tanto, un único cielo y que este es ingénito y eterno. Además de moverse uniformemente, consideremos lo suficientemente explicado. A continuación convendría hablar de los llamados astros de qué están compuestos y con qué figuras y cuáles son sus movimientos. Pues bien, lo más razonable y consecuente con lo ya expuesto por nosotros es considerar cada uno de los astros constituido por aquel cuerpo dentro del cual se desplazan, puesto que dijimos que había un que tenía por naturaleza el trasladarse en círculo, en efecto, así como los que sostienen que son ígneos hablan así porque dicen que el cuerpo superior es fuego, que es lógico que cada cosa esté compuesta de aquello en cuyo seno se haya, así también razonamos nosotros. En cuanto al calor y la luz por ellos, se producen debido al frotamiento del aire situado por debajo de su trayectoria, pues el movimiento produce también naturalmente la inflamación de la madera, las piedras y el hierro. Por ello es tanto más lógico a lo que está más cerca del fuego, a saber, el aire, tal ocurre, por ejemplo, con los proyectiles de guerra, pues estos se inflaman de tal manera, que las balas de plomo se funden, y puesto que estos se inflaman, necesariamente le ocurrirá también eso al aire que los rodea. Estos se calientan, pues, al desplazarse en el aire, el cual, a causa del impacto del movimiento, se convierte en fuego, cada uno de los de allá arriba se desplaza con su esfera, de modo que ellos no se inflaman, mientras que el aire que hay por debajo de la esfera del cuerpo circular se calienta necesariamente por el movimiento de ésta, y sobre todo en aquel punto en que el sol se haya inserto, por eso, al acercarse éste y elevarse sobre nosotros, se produce el calor, que de dicho, pues, al respecto que ni son ígneos ni se desplazan en medio del fuego, puesto que es manifiesto que los astros y el cielo todos se desplazan, es necesario que mutación se produzca, bien estando uno y otros en reposo, bien moviéndose, bien estando lo uno en reposo y lo otro en movimiento, que uno y otros estén en reposo, pues, es imposible, al menos si la tierra se haya en reposo, pues no se producirían los fenómenos punto, pero hay que dar por supuesto que la tierra está quieta, que da, por tanto, que uno y otros se muevan o que lo uno esté en movimiento y lo otro en reposo, así, pues, si uno y otros se mueven, y lógico que las velocidades de los astros y las de los círculos sean idénticas, pues cada tendrá la misma velocidad que el círculo en el que se desplaza, en efecto, es patente que regresan al punto de partida al mismo tiempo que sus círculos, ocurre, pues, que el astro acaba de recorrer el círculo al mismo tiempo que el círculo acaba de realizar su movimiento de traslación, recorriendo una circunferencia, ahora bien, no es lógico que guarden la, misma proporción las velocidades de los astros y las magnitudes de los círculos, en efecto, no, es en absoluto absurdo, sino necesario, que los círculos tengan las velocidades proporcionales a sus magnitudes, pero que cada uno de los astros que en ellos no es lógico en modo alguno, pues una de dos, o bien será necesariamente más rápido el transportado en el círculo mayor, en cuyo caso está claro que, aunque los astros intercambien sus posiciones en los círculos, unos serán más rápidos, y otros, más lentos, y en ese caso no tendrán movimiento propio, sino que serán transportados por los círculos, o bien se corresponderán por pura casualidad, pero entonces ya no resultará lógico que en todos los casos sea a la vez mayor el círculo y más rápida la traslación del astro que en él, que uno o dos, en efecto, se comporten de este modo no es nada absurdo, pero que todos es algo muy parecido a una ficción, en las cosas por naturaleza no se da al mismo tiempo el azar, ni en las que se encuentran por todas partes y en todos se da el de la casualidad, pero a su vez, si los círculos están quietos y los astros se mueven, se darán los mismos o parecidos absurdos, pues resultará que los astros exteriores se moverán más a prisa y las velocidades serán correlativas a las magnitudes de los círculos, así, puesto que no es lógico que se muevan a la vez ambos ni que se mueva solo uno de los dos, solo cabe que se muevan los círculos y que los astros permanezcan quietos y se desplacen por estar fijos en los círculos, solo así, en efecto, no se deriva nada ilógico, pues es lógico que, entre círculos fijos alrededor del mismo centro, sea mayor la velocidad del círculo mayor, pues al igual que, en los demás casos, el cuerpo mayor se desplaza más rápidamente en su traslación propia, así también ocurre con los cuerpos movidos circularmente, en efecto, entre los segmentos delimitados por desde el centro, es mayor el segmento del círculo mayor, de modo que, lógicamente, el círculo mayor girará en un tiempo igual, y por eso no ocurrirá que el cielo se desgarre, así como porque se ha demostrado que el todo es continuo, además, como quiera que los astros son esféricos, tal como dicen los demás y hemos de admitir nosotros, haciéndolos generarse de aquel cuerpo, y como de por sí existen dos movimientos propios del esférico, a saber, el rodar y la rotación, si los astros se movieran por sí mismos, lo harían con arreglo a uno de esos dos dos puntos, pero no parecen hacerlo con arreglo a ninguno de los dos, en efecto, si rotaran, permanecerían en el mismo sitio y no cambiarían de lugar, lo cual es manifiesto y todo el mundo lo dice, además, lo lógico sería que todos se movieran con el mismo movimiento, pero el sol parece ser el único de los astros que hace esto, al salir y ponerse, pero no por sí mismo, sino por la distancia a la que lo vemos, pues la visión a gran distancia oscila a causa de su debilidad, lo cual es también, probablemente, la causa de que las estrellas fijas parezcan temblar, y los planetas, en cambio, no, en efecto, los planetas están cerca, de modo que la vista llega hasta ellos con fuerza, en cambio, al dirigirse hacia las inmóviles, tiembla a causa de la distancia, pues se dilata en exceso, su temblor hace que parezca haber un movimiento del astro, pues no hay ninguna diferencia entre que se mueva la vista o lo visto, por otro lado, que los astros tampoco ruedan es manifiesto, pues lo que rueda es necesario que gire, y de la luna, en cambio, siempre es visible lo que llamamos su cara, por consiguiente, puesto que si se movieran por sí mismos sería lógico que lo hicieran con arreglo a sus movimientos propios y, sin embargo, no parecen moverse con arreglos a ellos, está claro que no se mueven por sí mismos, además de eso, y lógico que la naturaleza no los haya dotado de ningún órgano para el movimiento, pues la, naturaleza no hace nada al azar, ni que se haya preocupado por los animales y, en cambio, haya pasado por alto tan nobles, pero parece como si les hubiera privado intencionadamente de todos aquellos con los que podrían avanzar por sí mismos, y que se los hubiera diferenciado al máximo de los que poseen órganos para el movimiento, por ello parece razonable que el cielo en su conjunto, así como cada astro, sean esféricos, en efecto, para el movimiento sobre sí mismo, la esfera es la más idónea de las figuras, pues es tanto la que puede moverse más deprisa como la que mejor puede mantenerse en el mismo lugar, en cambio, es la menos idónea para el avance, pues es la menos semejante a los que se mueven por sí mismos, en efecto, no tiene ninguna distinguible ni prominente, como el poliedro, sino que por su figura se diferencia al máximo de los cuerpos aptos para la progresión, por tanto, ya que es preciso que el cielo se mueva con arreglo a su movimiento propio y que los demás no avancen por sí mismos, tanto uno como los otros serán, lógicamente, esféricos, pues de este modo estará el primero máximamente en movimiento y los segundos, máximamente en reposo, resulta patente a partir de esto que la afirmación de que se produce una armonía de los en traslación, al modo como los sonidos forman un acorde, ha sido formulada de forma elegante y llamativa por los que la sostienen, pero no por ello se corresponde con la realidad, a algunos, en efecto, les parece forzoso que, al trasladarse cuerpos de semejante tamaño, se produzca algún sonido, ya que también con los próximos a nosotros, aún no teniendo el mismo tamaño ni desplazándose con una velocidad comparable, que, al desplazarse el sol y la luna, además de astros tan numerosos y grandes, en una, traslación de semejante velocidad, es imposible que no se produzca un sonido de inconcebible magnitud, suponiendo esto, así como que, en función de las distancias, las velocidades guardan las proporciones de los acordes musicales, dicen que el sonido de los astros al trasladarse en círculo se hace armónico, y como parece absurdo que nosotros no oigamos ese sonido, dicen que la causa de ello es que, desde que nacemos, el sonido está ya presente, de modo que no es distinguible por contraste con un silencio opuesto, pues el discernimiento del sonido y el silencio es correlativo, de modo que, al igual que los broncistas no parecen distinguir por su habituación, otro tanto les ocurre a los hombres, estas, tal como se ha dicho antes, suenan bien y melodiosamente, pero es imposible que suceda de este modo, en efecto, no solo es absurdo que no se oiga nada, de lo cual se esfuerzan por exponer la causa, sino también que no haya ningún otro efecto al margen de la sensación, pues los ruidos excesivos desgarran incluso la masa de cuerpos inanimados, V. G. El ruido del trueno parte las piedras y los cuerpos más resistentes, al desplazarse tan grandes, y transmitiéndose el sonido en magnitud proporcional a la del transportado, necesariamente debería llegar hasta aquí con redoblada magnitud y la intensidad de su fuerza debería ser descomunal, pero es lógico que no lo oigamos y que los cuerpos no parezcan sufrir ningún efecto violento, ya que no se produce sonido alguno, ahora bien, la causa de esto es evidente, a la vez que testimonio de que nuestra exposición es verdadera, pues el hecho problemático que hace decir a los pitagóricos que se produce un acorde por efecto de las traslaciones es un testimonio en nuestro favor, En efecto, todas aquellas cosas que se desplazan producen ruido e impacto, en cambio, cuantas se hayan fijas o incluidas en el que se traslada, como las partes de un barco, no pueden hacer ruido, como tampoco el propio barco si se desplaza, con un río, sin embargo, cabría exponer los mismos argumentos dos puntos que es absurdo que el mástil y la popa de una nave tan grande no produzcan un gran ruido, y otro tanto el barco mismo al moverse, lo que se desplaza en un que no lo hace produce ruido, en cambio, en algo que se desplaza, continuo y sin hacer impacto, es imposible que haga ruido, en tal caso hay que decir, por consiguiente, que si los cuerpos de aquellos se trasladaran en medio de una masa de aire o de fuego esparcida por el universo, como algunos dicen, necesariamente producirían un ruido de extraordinaria magnitud, y al producirse este, llegaría hasta aquí y causaría estragos, por consiguiente, dado que no parece que eso ocurra, ninguno de aquellos se desplazará con traslación impulsada por un ser animado ni con traslación forzada, como si la naturaleza conociera previamente lo que iba a suceder, a saber, que si el movimiento no fuera de este modo, nada de lo que se encuentra aquí alrededor sería de la misma manera, queda dicho, pues, que los astros son esféricos y que no se mueven por sí mismos, en cuanto a su orden, el modo como se mueve cada uno, por ser unos anteriores y otros posteriores, además de cómo se relacionan entre sí por sus distancias, véase en los escritos de astronomía, pues allí se expone adecuadamente, ocurre que los movimientos de cada uno guardan una proporción con las distancias, siendo unos más rápidos y otros, más lentos, en efecto, puesto que se ha dado por sentado que la última revolución del cielo es simple, además de la más rápida, y que las de los demás son más lentas, además de múltiples, pues cada uno gira en sentido contrario al cielo con arreglo a su círculo, es lógico entonces que el más cercano a la revolución simple y primera recorra su círculo en el tiempo más largo, que el más alejado lo, haga en el más corto y que, de los demás, el más cercano en más y el más lejano, en menos, pues el más cercano es el más dominado, mientras que el más lejano lo es menos que todos los demás, debido a la distancia, en cuanto a los intermedios, en proporción a la distancia, como demuestran los matemáticos, en cuanto a la figura de cada uno de los astros, lo más razonable es considerarla esférica, en efecto, puesto que se ha mostrado que no están naturalmente dotados para moverse por sí mismos y como, por otro lado, la naturaleza no hace nada irracionalmente ni en vano, es evidente que ha dado a las cosas inmóviles el tipo de figura menos móvil, ahora bien, lo menos móvil es la esfera, por no tener ningún órgano apto para el movimiento, está claro, por consiguiente, que la masa será esférica, además, todos deben ser similares a uno de ellos, y a simple vista se comprueba que la luna es esférica, si no, en efecto, no crecería ni menguaría adoptando la mayor parte de las veces forma de luna o biconvexa, y una sola vez, de semicírculo, y esto a su vez por medio de los astronómicos, ya que, si no, los eclipses de sol no tendrían forma de luna, de modo que, si uno lo es, está claro que también los otros serán esféricos, como quiera que existen dos dificultades con las que uno podría, con toda probabilidad, tropezar, hay que intentar explicar la apariencia, pues creemos que el celo es más digno de pundonor que audacia cuando uno, por estar sediento de la posesión del saber, gusta de una solución, aún modesta, de las en tomo a las que tenemos las mayores dificultades, y, siendo muchas las de este tipo, no es la menos llamativa la de por qué causa los no se mueven con mayor número de movimientos cuanto más distantes se hallan de la primera revolución, sino que los intermedios más, pues parecería lógico que, al moverse el primer cuerpo con una sola traslación, el más próximo a él se moviera con el mínimo de movimientos, pongamos dos, el siguiente con tres, o cualquier otra ordenación semejante, en realidad ocurre lo contrario, pues el sol y la luna se mueven con menos movimientos que algunos de los astros errantes, y sin embargo, se hallan más lejos del centro y más cerca del primer cuerpo que aquellos, en algunos casos esto se ha puesto de manifiesto a simple vista, en efecto, hemos visto como la luna, en su cuarto, pasaba bajo el astro de Ares y éste se ocultaba por el oscuro de aquella, saliendo por el visible y brillante, de manera semejante hablan también acerca de los demás astros los egipcios y babilonios, que los han venido observando de antiguo a lo largo de muchísimos años y a los que debemos muchas opiniones ciertas acerca de cada uno de los astros, ante esto, pues, podría uno sentirse perplejo, así como sobre la causa de que en la primera órbita haya una multitud de astros tan grande que parece que toda la formación sea innumerable, mientras que en cada una de las demás uno exclusivamente ya aparecen dos o más fijos en la misma órbita, sobre estas cuestiones, pues, vale la pena buscar un grado de comprensión cada vez mayor, aun contando con escasos medios y hallándonos a tan considerable distancia de lo que allá ocurre, sin embargo, bien puede ser que, estudiándolo a partir de semejantes, lo que actualmente resulta paradójico no parezca en absoluto absurdo, pero nosotros razonamos acerca de aquellos cuerpos como si sólo fueran unidades poseedoras de un orden, pero totalmente inanimadas, es, preciso, en cambio, suponerlos dotados de actividad y de vida, de este modo, en efecto, no parecerá irracional lo que sucede, pues parece que, en aquello que posee la perfección, se da el bien sin actividad, en aquello que está muy cerca se da mediante una pequeña y única actividad, y en las cosas más alejadas, mediante actividades múltiples, así como, en el caso de los cuerpos, uno se halla en buen estado sin hacer ejercicio, otro, paseando un poco, otro, en cambio, precisa de la carrera, de la lucha y de competición, y en otro, en fin, ni aunque pase por todas las penalidades se dará ese bienestar, sino cualquier otra punto. Por otro lado, es difícil acertar en muchas cosas o muchas veces, por ejemplo, es muy improbable obtener diez mil veces con las tabas la tirada de Kios, mientras que es fácil una o dos veces, y a su vez, cuando hay que hacer tal cosa con vistas a tal otra, y esta con vistas a otra, y esta última con vistas a otra más, en uno o dos es fácil tener éxito, pero cuantos más, más difícil. Hay que pensar, por ello, que la actividad de los astros es como la de los animales y las plantas. Aquí, en efecto, las actividades del hombre son las más numerosas, pues puede conseguir muchos bienes, por lo que emprende muchas acciones y con vistas a otras cosas. En cambio, el que posee la perfección no precisa para nada de la acción, pues es por morde a sí mismo, mientras que la acción se da siempre entre dos, cuando aquello por morde lo cual y la cosa por morde aquello. De los otros animales, en cambio, hay menos, y de las plantas, una pequeña y probablemente única, en efecto, o bien hay un solo que puedan conseguir, como también el hombre, o bien todos los diversos se hayan dispuestos en el camino hacia el supremo bien. Así, pues, hay algo que posee y participa del bien supremo, algo que llega a él con poco, algo que llega con múltiples y, algo que ni siquiera lo intenta, sino que bastante con acercarse al último, v. g. Si fin la salud, hay quien siempre está sano, quien está sano previo adelgazamiento, quien lo está mediante carreras y adelgazamiento y quien lo está haciendo algún otro preparatorio de la carrera, de modo que son múltiples sus movimientos, y otro, en fin, que no es capaz de llegar a estar sano, sino solo de correr o adelgazar, y una de estas dos es su objetivo. En efecto, el máximo bien de todas las cosas es alcanzar aquel fin punto y coma, sino, siempre es mejor cuanto más cerca se está del bien supremo, y por eso precisamente la tierra no se mueve en absoluto y los próximos a ella lo hacen con pocos movimientos, pues no llegan al último, sino que solo hasta cierto punto pueden alcanzar el principio más divino. El primer cielo, en cambio, lo alcanza directamente con un solo movimiento. Los situados entre el primer y los últimos, por su parte, llegan ciertamente, pero a través de múltiples movimientos, respecto a la dificultad de que en la primera traslación, que es única, esté concentrada una gran multitud de astros. Mientras que cada uno de los otros por separado se haya dotado de sus propios movimientos, podría de entrada pensarse razonablemente que esto se da por un dos puntos hay que tener presente, en efecto, respecto a cada vida y cada principio, que existe una gran superioridad del primero sobre los demás, y que ésta se da con arreglos a una proporción. El primero, en efecto, siendo único, mueve un gran número de cuerpos divinos, mientras que los otros, siendo muchos, mueven solo uno cada uno, pues uno cualquiera de los astros errantes se desplaza con varias traslaciones. De este modo, pues, la naturaleza equilibra y establece un orden, asignando muchos cuerpos a una sola traslación y muchas traslaciones a un solo cuerpo. También por este otro tienen las demás traslaciones un solo cuerpo, porque las anteriores a la última, que es la que lleva el astro único, mueven muchos cuerpos, en efecto, la última esfera se desplaza manteniéndose solidaria de otras varias esferas, y cada esfera viene a ser un cuerpo. Así, pues, el trabajo de aquella será común, pues a cada una por naturaleza una traslación y es como si ésta se sumara a las demás, aunque la potencia de todo cuerpo limitado es aplicable solo a algo limitado. Pues bien, acerca de los astros que se desplazan con movimiento circular queda dicho como son en cuanto a su entidad y su figura, así como acerca de su traslación y su orden. Falta hablar acerca de la tierra, dónde está situada y si es de los en reposo o en movimiento, así como acerca de su figura. Pues bien, sobre su posición no todos tienen el mismo parecer, sino que la mayoría de los que afirman que el cielo es limitado dicen que se halla en el centro, pero los llamados pitagóricos, de Italia, se manifiestan en contra. En efecto, afirman que en el centro hay fuego y que la tierra, que es uno de los astros, al desplazarse en círculo alrededor del centro, produce la noche y el día. Además postulan otra tierra opuesta a ésta, que designan con el nombre de antitierra, no buscando argumentos y causas conformes a las apariencias, sino forzando las apariencias e intentando compaginarlas con ciertos argumentos y opiniones suyos. Quizá les parezca también que no hace falta asignar a la tierra la región del centro a otros muchos que extraen su convicción, no de las apariencias, sino más bien de los argumentos. Creen, en efecto, que conviene que la región más noble esté a disposición de lo más noble, que el fuego es más noble que la tierra, y el límite, más que lo que está dentro, así como que el extremo y el centro son límites, de modo que, razonando a partir de aquí, creen que en el centro de la esfera no se encuentra aquella, sino más bien el fuego. Además, los pitagóricos, porque es conveniente que lo más digno del universo esté máximamente protegido y que tal es el centro, llaman guardia de Zeus al fuego que ocupa esa región, como si el centro se dijera en un solo sentido, tanto el centro de la magnitud, como el de la cosa concreta y el de la naturaleza. Sin embargo, así como en los animales no es lo mismo el centro del animal que el del cuerpo, así también hay que concebir, con más razón, el cielo en su conjunto. Por este motivo, pues, no tendrían aquellos por qué turbarse acerca del universo ni introducir una guardia en su centro, sino investigar cómo es aquel otro centro y dónde le corresponde estar por naturaleza, pues dicho centro es principio y consiste en algo noble. Mientras que el centro del lugar tiene más que ver con un final que con un principio, en efecto, el centro es lo delimitado, mientras que el límite es lo que delimita. Ahora bien, es más noble lo que envuelve y el límite que lo limitado, pues esto último es materia, aquello. En cambio, la entidad de la cosa constituida acerca del lugar de la tierra, pues, algunos sostienen esa opinión, al igual que sobre su estado de reposo y su movimiento, pues no todos lo conciben del mismo modo, sino que quienes dicen que no está situada en el centro que se mueve en círculo alrededor del centro, no sólo ella, sino también la antitierra, tal como dijimos antes. Algunos opinan también que es posible que varios cuerpos semejantes se desplacen alrededor del centro, invisibles para nosotros a causa de la interposición de la tierra. También por eso, dicen, se producen más eclipses de luna que de sol, pues cada uno de los cuerpos que se desplazan, y no sólo la tierra, la tapan. En todo caso, como quiera que la tierra no es el centro, sino que dista la totalidad de su hemisferio, creen que nada impide que las apariencias se nos presenten a nosotros, que no residimos en el centro, del mismo modo que si la tierra fuera el centro, en efecto, nada pone actualmente de manifiesto que distemos la mitad del diámetro. Algunos dicen también que, hallándose situada en el centro, oscila y se mueve en tomo al eje que se extiende a través del universo, como está escrito en el timeo, de manera semejante se disputa también acerca de su figura, a unos, en efecto, les parece que es esférica, a otros, que es plana y con figura de timbal, presentan como prueba el que el sol, al ponerse y levantarse, parece quedar oculto por la tierra recta y no curva, que, si fuera esférica, la secante sería circular, sin tener en cuenta la distancia del sol a la tierra, ni el tamaño de la circunferencia, ya que ésta, en círculos aparentemente pequeños, parece, desde lejos, rectilínea, no tienen, pues, a causa de esta apariencia, por qué dudar de que la masa de la tierra sea esférica, sin embargo, añaden más y dicen que, debido a su estabilidad, la tierra ha de tener necesariamente esa figura, lo cierto es que son muchos los modos propuestos acerca del movimiento y el reposo punto, Así, pues, necesariamente tiene que ocurrimos a todos topar con una dificultad, en efecto, de un pensamiento harto perezoso no preguntarse cómo es que una pequeña porción de tierra, si la sueltas una vez elevada, se desplaza y no quiere quedarse quieta, y ello más a prisa cuanto mayor, mientras que la totalidad de la tierra, si alguien la soltara tras haberla elevado, no se desplazaría, pues bien, un peso tan enorme permanece en reposo, ahora bien, si alguien pudiera retirar la tierra antes de que cayeran las partículas de esta que se estuvieran desplazando, seguirían cayendo de no mediar ningún obstáculo, es natural, por consiguiente, que esta dificultad se haya convertido para todos en objeto de investigación, y a uno le sorprendería que las soluciones a aquella no parecieran más absurdas que la propia dificultad, en efecto, por los motivos, algunos sostienen que la parte inferior de, la tierra es infinita, diciendo, como genofanes de colofón, que ésta tiende sus raíces hasta el infinito, a fin de no tener que hacer el esfuerzo de investigar la causa, por eso también Empédocles lo censuró de este modo, diciendo, si de verdad las profundidades de la tierra y el vasto éter son infinitos, como se ha desprendido, enunciado vanamente por la lengua, de muchas bocas que bien poco perciben del universo, otros que descansan sobre el agua, ésta, en efecto, es la explicación más antigua que hemos recibido, y afirman que la expuso Tales de Mileto, según el cual se sostiene gracias a que flota como un madero o cualquier otra cosa semejante, pues nada de esto, en efecto, es capaz por naturaleza de sostenerse sobre el aire, sino sobre el agua, como si para la tierra y para el agua que soporta a la tierra el razonamiento no fuera el mismo, pues tampoco el agua es capaz por naturaleza de sostenerse en el aire, sino que está encima de algo, además, de la misma manera que el aire es más ligero que el agua, también el agua es más ligera que la tierra, de modo que, ¿cómo es posible que lo más ligero se halle por debajo de lo más pesado por naturaleza? Además, si es natural que la entera se sostenga sobre el agua, es obvio que también cada una de sus partes, sin embargo, no parece que suceda eso, sino que cualquier parte posible se va al fondo, y tanto más a prisa cuanto mayor punto, pero parece que han investigado hasta un cierto punto del problema y no hasta aquel que era posible, pues es habitual en todos nosotros esto, no realizar la investigación en función de la cosa, sino en función del que sostiene lo contrario, en efecto, incluso para uno mismo, se investiga únicamente hasta donde no encuentra uno ninguna objeción que hacerse, por ello, el que quiera investigar correctamente ha de ser, capaz de objetar mediante las objeciones propias del género, capacidad basada en examinar todas las diferencias, anaxímenes, anaximandro y demócrito, por su parte, dicen que la causa de que se sostenga es su forma plana, pues no corta, sino que tapa el aire que hay debajo, cosa que parecen hacer los cuerpos que tienen forma plana, en efecto, dichos son difíciles de mover contra el viento, debido a la resistencia punto, y eso mismo dicen que hace la tierra, por su forma plana, respecto al aire subyacente, este, al no tener sitio suficiente para desplazarse, permanece debajo, comprimido y sin moverse, como el agua en las clepsidras, exponen muchas pruebas de que el aire, encerrado e inmóvil, puede soportar mucho peso, en primer lugar, pues, si la figura de la tierra no es plana, no podrá, por ello, mantenerse en reposo, aunque de lo que dicen no es la forma plana la causa de su estabilidad, sino más bien el tamaño, en efecto, al no tener, debido al poco espacio, sitio por donde pasar, el aire se mantiene quieto a causa de su abundancia, y es abundante porque está aprisionado por la gran magnitud de la tierra, de modo que esto ocurriría aunque la tierra no fuese esférica, pero si de tal magnitud, en efecto, con arreglo al razonamiento de aquellos, permanecerá estable, en general, la disputa con los que así hablan acerca del movimiento no versa sobre parciales, sino sobre una especie de conjunto y totalidad, en efecto, hay que determinar desde el principio si los cuerpos tienen por naturaleza algún movimiento o no tienen ninguno, y si acaso no lo tienen por naturaleza, sino de manera forzada, y puesto que acerca de estas cuestiones se han hecho todas las clarificaciones que han estado a nuestro alcance, hay que servirse de ellas como de cosas establecidas, en efecto, si no hubiera en ellos ningún movimiento por naturaleza, tampoco lo habría de manera forzada, y si no lo hay, por naturaleza ni de manera forzada, ninguno de ellos se moverá en absoluto, en efecto, antes ha quedado establecido que todo esto es necesario, además de que ni siquiera sería posible que permanecieran en reposo, pues así como el movimiento se da por naturaleza o por fuerza, así también el reposo, Ahora bien, si existe algún movimiento natural, no existirá sólo la traslación o el reposo forzado, de modo que, si ahora la tierra permanece quieta a la fuerza, también a la fuerza, arrastrada por el torbellino, se habrá aglomerado en el centro, todos, en efecto, exponen esta causa a partir de lo que ocurre en los líquidos y en el aire, pues en estos los mayores y más pesados se desplazan siempre hacia el centro del torbellino, por eso todos los que hacen nacer al cielo dicen que la tierra se aglomeró en el centro, en cuanto al que permanezca estable, buscan la causa, y unos la explican de este modo, a saber, que la forma plana y el tamaño son la causa de ese punto y coma otros, como en pedocles, que la traslación en círculo del cielo alrededor y el que se produzca más deprisa que la traslación de la tierra impide, igual que el agua en los siatos, está, en efecto, al girar el siato, queda muchas veces debajo del bronce y, sin embargo, no cae, pese a ser natural que lo hiciera, por la misma causa, no obstante, si no la contuviera el torbellino ni la forma plana y el aire se diera, a donde se desplazaría, en efecto, al centro por la fuerza y por la fuerza permanece, pero es necesario que tenga alguna traslación natural, esta, pues, será ascendente, descendente o en qué dirección, pues es necesario que tenga alguna, ahora bien, si no es más bien ascendente que descendente y el aire por encima no impide el ascenso, tampoco el por debajo de la tierra impedirá el descenso, en efecto, es necesario que lo mismo sea a causa de lo mismo en las mismas cosas, además, uno podría arguir también eso mismo contra en pedocles, en efecto, cuando los elementos se separaron por, efecto del odio, cuál fue la causa de la estabilidad de la tierra, pues entonces no se podrá dar también como causa el torbellino, absurdo es también no parar mientes en, en efecto, el torbellino no llega hasta nosotros, además, por qué razón el fuego se desplaza hacia arriba, pues no es a causa del torbellino, si este tiene por naturaleza desplazarse hacia alguna parte, está claro que también hay que pensar la tierra, pero es que lo pesado y lo ligero no se determinan por el torbellino, sino que, preexistiendo los pesados y los ligeros, los unos, en el curso de su movimiento, van hacia el centro y los otros sobrenadan, antes de que se formara el torbellino, por tanto, existían ya lo pesado y lo ligero, los cuales, con respecto a qué estaban determinados y cómo y a dónde era natural que se desplazaran, pues de lo infinito no puede haber arriba ni abajo, mientras que lo pesado y lo ligero se definen en función de estos puntos, de esta forma, pues, la mayoría especula acerca de estas causas, hay algunos, en cambio, que dicen que aquella permanece estable debido a la semejanza, como por ejemplo, entre los antiguos, Anaximandro, en efecto, lo que está instalado en el centro y se relaciona de manera similar con los extremos no tiene preferencia ninguna por desplazarse hacia arriba más bien que hacia abajo o hacia los lados, ahora bien, es imposible realizar un movimiento en sentidos contrarios, de modo que por fuerza permanecerá estable, esta se argumenta de manera elegante, pero no es verdadera, según este razonamiento, en efecto, cualquier cosa que fuera colocada en el centro permanecería necesariamente en él, de modo que incluso el fuego se quedaría en reposo, en efecto, lo argumentado no vale exclusivamente para la tierra, pero, ciertamente, no es necesario punto, pues no sólo es manifiesto que permanece estable en el centro, sino también que se desplaza hacia el centro, en efecto, allá donde va a parar cualquier partícula de ella, allá va también necesariamente la entera, y donde va a parar por naturaleza, allí también permanece necesariamente por naturaleza, luego no es por relacionarse de manera semejante con los extremos, pues esto es común a todos, mientras que el ir a parar al centro es exclusivo de la tierra, por otra parte, es absurdo investigar por qué la tierra permanece en el centro y no investigar por qué el fuego permanece en el extremo, en efecto, si para él su lugar natural es el extremo, es evidente que habrá también necesariamente un lugar natural para la tierra, pero si este no es el lugar natural para ella, sino que permanece estable por la fuerza de la semejanza, como el argumento del cabello, que, si se estira con igual fuerza por todas partes, no se romperá, y el del que padece terriblemente de hambre y sed pero que dista lo mismo de los alimentos y de las bebidas, este, en efecto, se dice que forzosamente permanecerá quieto, deberían investigar aquello sobre la permanencia del fuego en los extremos, también es chocante que se investigue acerca de la permanencia pero no acerca de su traslación, por qué causa uno se desplaza hacia arriba y otro hacia el centro, si nada los obstaculiza, pero, en definitiva, lo expuesto no es verdad, aunque es verdad accidentalmente, por ser necesario que permanezca en el centro todo aquello que no tiene preferencia ninguna por moverse hacia aquí más bien que hacia allá, pero en virtud de este razonamiento no permanecerá estable, sino que se moverá, aunque no entero, sino esparcido, en efecto, el mismo argumento convendría también al fuego, pues, una vez colocado, necesariamente permanecerá de manera similar a la tierra, en efecto, se relacionaría del mismo modo con cualquiera de los puntos extremos, sin embargo, se alejará del centro, como es manifiesto que hace, si nada se lo impide, hacia el extremo dos puntos, solo que no todo entero hacia un solo punto, esto es lo único que se desprende necesariamente del argumento acerca de la semejanza, sino cada parte alícuota hacia el correspondiente de la extremidad, v. g. La cuarta parte, hacia la cuarta parte de la envoltura, punto y coma, pues ninguno de los cuerpos es un punto, así como al condensarse se concentraría, a partir de un lugar mayor, en otro menor, así también al enrarecer se pasaría de estar en un lugar menor a otro mayor, por consiguiente, también la tierra se movería de este modo del centro en virtud del argumento de la semejanza, si no fuera este el lugar natural de la tierra, estas son, aproximadamente, todas las concepciones que existen acerca de su figura, lugar, reposo y movimiento, nosotros, por nuestra parte, digamos primeramente si tiene movimiento o permanece inmóvil, pues, tal como dijimos, algunos pretenden que es uno de los astros, otros, tras colocarla en el centro, dice mueve en tomo al eje central, que esto es imposible resulta claro para los que tomen como principio, por ello no es posible que sea eterno siendo, como es, forzado y contrario a la naturaleza, el orden del mundo, en cambio, es eterno, además, todos los que se desplazan con traslación circular, parecen ser rebasados y moverse con más de una traslación, aparte de la primera, de modo que también la tierra, si se desplaza en tomo al centro o situada en el centro, se moverá necesariamente con dos traslaciones, y si esto ocurriera, necesariamente se producirían entonces un desplazamiento lateral y unas regresiones de los astros fijos, pero es manifiesto que esto no se produce, sino que siempre se levantan y se ponen los mismos por los mismos lugares de la tierra, además, la traslación natural de sus partes y de toda ella es hacia el centro del universo, en efecto, por eso viene a encontrarse actualmente en el centro, y uno podría dudar, puesto que el centro de ambos es el mismo, de a cual de los dos van a parar por naturaleza los que tienen peso y las partículas de tierra, de si por qué es el centro del universo o por qué es el centro de la tierra, pues bien, necesariamente hacia el centro del universo, ya que los ligeros y el fuego, al desplazarse en sentido contrario a los pesados, van a parar al extremo del lugar que rodea el centro, ocurre incidentalmente que el centro de la tierra y el del universo son el mismo, en efecto, se desplazan hacia el centro de la tierra, pero incidentalmente, en cuanto tiene su centro en el centro del universo, un indicio de que se desplazan también hacia el centro de la tierra es que los pesos en movimiento van hacia esta no paralelía, sino con ángulos iguales, de modo que van a parar a un único centro, también el de la tierra, es evidente, pues, que la tierra ha de hallarse necesariamente en el centro e inmóvil, por las causas expuestas y porque los pesos arrojados verticalmente por la fuerza hacia arriba vuelven al punto de partida, aunque la fuerza los lanzara a infinita, es, pues, evidente a partir de estas que ni se mueven ni se halla fuera del centro, de lo expuesto, además, se desprende claramente la causa de su permanencia estable, en efecto, si reside en su propia naturaleza el desplazarse de todas partes hacia el centro, como es manifiesto, y si el fuego, por el contrario, del centro al extremo, es imposible que una parte cualquiera de ella se aleje del centro sin ser violentada, pues la traslación de un único es única y la de un simple es simple, pero no las contrarias, por tanto, si es imposible que una parte cualquiera de ella se aleje del centro, es evidente que aún más imposible toda ella, pues a donde es natural que vaya a parar la parte, allá también es natural que vaya el todo, por consiguiente, si es imposible que se mueva a no ser por una fuerza más poderosa, será necesario que permanezca en el centro, testifican también en favor de esto las aserciones de los matemáticos acerca de la astronomía, en efecto, los fenómenos observados se producen mientras cambian las figuras por las que se define el orden de los astros, como que la tierra se halle en el centro, baste, pues, lo dicho hasta aquí sobre la relación peculiar de aquella con el lugar, el reposo y el movimiento, por otro lado, es necesario que tenga figura esférica, en efecto, cada una de sus partes tiene peso hasta llegar al centro y la menor, al ser empujada por la mayor, no puede formar una ola, sino que más bien es comprimida y acaban convergiendo una con otra hasta que llegan al centro, hay que concebirlo dicho como si se generara de la manera que algunos filósofos de la naturaleza dicen que se genera, salvo que ellos ponen un impulso forzado como causa del desplazamiento hacia abajo, mejor es dejar sentada la verdadera y decir que eso ocurre porque lo que posee gravedad tiene por naturaleza el desplazarse hacia el centro, así, pues, a partir de una mezcla pesada en potencia, las separadas se desplazaron de todas partes por igual hacia el centro, así, pues, tanto si las partes convergieron en el centro desde los extremos estando homogéneamente repartidas, como si estando de cualquier otra manera, el resultado será el mismo, así, pues, es evidente que, al desplazarse de todos los lados por igual desde los extremos hacia un único centro, la masa resultante será similar por todas partes, pues al añadirse una igual por doquier, el extremo necesariamente distará lo mismo del centro punto y coma ahora bien, esa es la figura de la esfera, el razonamiento no variará aunque las partículas no se precipiten por igual desde todas partes hacia el centro, en efecto, necesariamente la mayor empujará siempre a la menor por delante de ella, al tener ambas un impulso hacia el centro y empujar hasta él la más pesada al peso menor, la misma solución tiene dificultad que podría uno plantearse, a saber, si estando la tierra en el centro y siendo esférica se añadiera un peso muchas veces superior a uno de los dos hemisferios, dejaría de ser lo mismo el centro del universo y el de la tierra, por consiguiente, o bien no permanecería quieta en el centro o bien, si estuviera inmóvil, lo estaría sin ocupar el centro, en que actualmente es natural que se mueva, esta es, pues, la dificultad, sin embargo, no es difícil ver a poco que nos esforcemos y determinemos en qué modo consideramos que una magnitud que tenga peso, cualquiera que ésta sea, se desplaza hacia el centro, está claro, en efecto, que no hasta que su extremo toca el centro, sino que forzosamente la mayor hará fuerza hasta que ocupe el centro con su propio centro, hasta entonces, en efecto, mantiene su impulso, ahora bien, no hay ninguna diferencia entre decir esto sobre una mota y una parte cualquiera o decirlo sobre la tierra entera, pues lo que ocurre no se explica por la pequeñez o la magnitud, sino que se afirma de todo lo que tiene impulso hacia el centro, de modo que, si se desplazara desde un lugar cualquiera, bien toda entera, bien en parte, necesariamente se trasladaría hasta aquel punto en que rodeara del centro de todas partes por igual, igualándose las menores con las mayores por efecto del impulso, así, pues, si hubiese sido engendrada, necesariamente lo habría sido de este modo, por lo que es evidente que su formación habría sido esférica, y si existe ingenerada y estable, que se haya en el mismo estado en que, de ser engendrada, quedaría al instante de serlo, según este razonamiento, por tanto, es necesario que su figura sea esférica y que todos los graves se desplacen con ángulos iguales, no paralelamente, esto corresponde naturalmente a lo esférico por naturaleza, así pues, o bien es esférica o bien es esférica por naturaleza, y hay que definir lo que es cada cosa con arreglo a lo que ella tiende a hacer y es por naturaleza, no con arreglo a lo que ella es a la fuerza y al margen de la naturaleza, también a través de los fenómenos accesibles a la sensación, pues, los eclipses de luna no presentarían semejantes secciones, en efecto, durante las fases mensuales adopta realmente todas las formas sectoriales, es decir, va adoptando la forma de un rectilíneo, biconvexo y concavo, mientras que, con ocasión de los eclipses, tiene siempre como delimitación una línea convexa, por consiguiente, dado que se eclipsa debido a la interposición de la tierra, será el perfil de la tierra, al ser esférica, la causa de esa figura, además, por la forma como aparecen los astros no sólo resulta patente que es esférica, sino también que su tamaño no es grande, en efecto, realizando un pequeño desplazamiento hacia el mediodía o hacia la osa, surge ante nuestra vista un círculo de horizonte distinto, de modo que los astros sobre nuestra cabeza cambian considerablemente y hacia la osa y hacia el mediodía no aparecen ya los mismos cuando uno se desplaza, pues en Egipto y en las inmediaciones de Chipre se ven ciertos astros, mientras que en las regiones hacia la osa ya no se ven, y los astros que en las regiones hacia la osa aparecen todo el tiempo se ponen, en cambio, en aquellos lugares, de modo que no sólo es evidente a partir de éstas que la figura de la tierra es redonda, sino también que es la de una esfera no muy grande, pues, si no, no haría patentes tan deprisa al desplazarse uno tan poca distancia, por ello, los que suponen que la región en tomo a las columnas de Heracles se toca con la región en tomo a la India y que, de este modo, hay un único mar, no parecen suponer cosas demasiado increíbles, dicen, poniendo como testimonio a los elefantes, que su especie se encuentra en ambos lugares, pese a ser éstos los más extremos, que esto les ocurre a los extremos porque se tocan, asimismo, todos los matemáticos que intentan calcular el tamaño de la circunferencia dicen que son 40 milíadas punto, de esos testimonios necesariamente no sólo que la masa de la tierra es esférica, sino que no es muy grande en relación con el tamaño de los demás astros, 그렇게 cuenta que Crosses no essienes,